Y hoy nos hiciste y nos vas a hacer, porque quiero que ustedes también vean cómo se hace, platícanos un poquito de platillo, cómo se llama. Ha tenido tantos nombres esta receta y le puede poner cada quien el nombre que quiera, pues al final de cuentas es guisar guamúchiles con todo el calor, el cariño y el fervor. Guamúchiles guisados con jitomate sobre un sope picado, gordo y un mole. Sí, le puse mole dulce de colima y le puse jocoque, le puse hierbas, le puse rancheradas de esta tierra. ¿Me permites? Por favor. Pero a ver, yo al igual que ustedes, creo que sería justo y necesario que Alan nos enseñe cómo es que llegó a este platillo sumando varias recetas tradicionales y principalmente el guamúchil. Así que vamos a su cocina. Hola, soy Alan de Colima y es un placer estar en Colima Sabe. Yo nací el día de la sal de un caluroso 1994 y mi familia se dedica a la producción de sal en Cuyutlán. Siempre era muy chistoso cuando no había que comer. Mi mamá nos decía, les hice hoy chingadera y media. Yo creo que también nuestra cocina surge a través de las ausencias, surge a través de la necesidad de compartir, pues siempre llegan más personas a la mesa y tienes que aprender a improvisar. Ese yo creo que es el gran reto de los jóvenes cocineros, tratar de deducir los elementos que se tienen para transformarlo y hacer nuevas creaciones. Cuando yo era niño, en mi casa y en Colima, si tenías invitados y no les dabas carne, que el caldo de res o el tazajito, pues era sinónimo de que no había dinero. Entonces, pues yo me iba a echar de ver que la estábamos pasando mal en esta temporada. Y así que, pues yo estaba a la peli, pele guamúchiles. De tres que pelaba, dos me comía. Y hubo un momento en que yo dije, pues bueno, pues los vamos a guisar a ver qué saben. Y entonces, pues inicié prendiendo el fuego y encomendándome a San Pascual Bailón y a la regañiza segura que mi abuela me iba a poner si le contaba eso. Pues inicié. Ya tenemos aquí nuestro aceite calentándose así a tope. Esta versión la vamos a hacer completamente vegetariana. Pero, si usted tiene manteca en su casa, por favor póngale porque va a ver qué rico queda. Vamos a esperar a que nuestro aceite se caliente muy bien para empezar a llenar nuestro lienzo de magia. Ya tengo la cebolla blanca picada. Por supuesto, con picado en la mano como un cocinero colimote. Dos dientitos de ajo porque me gusta muchísimo. Tenemos nuestros jitomates preciosos, colorados, como yo. Y tenemos chile verde serrano también picado, bien finito para que le dé esta picardía, esta pungencia, esta gracia. Y también tengo la esencia, la avena, lo que me marca el nacimiento, la sal de mi familia. Mis perfumes el día de hoy van a ser el comino, la pimienta y el orégano. Cuando nuestra cazuela ya reconoció en ella el fuego y que puso esta grasa bien caliente, es el momento de empezar a disfrutar. Yo, por supuesto, tengo que iniciar haciendo una cruz de sal porque si no, no me queda buena la comida. Y vamos a poner en este lienzo la blancura de la cebolla y que brinque, que se disfrute, que se goce. Va a llegar el primero de los amantes, el ajo. Y dejamos que se disfruten aquí al calor. Es el momento de integrar a nuestros protagonistas los guamuchiles. Si ustedes los ven verdes, si el guamuchile sale horcón, es el ideal para que pueda ser transformado por el calor y rompa este verdadero sabor, esta identidad que con el fuego se transforma, con el fuego se renueva, dando vida a lo que es una botana, a un alimento. Los guamuchiles tenían una tonalidad opaca de un verde claro. Pero ahora que se reconozcan y se identifiquen con este fuego, pues van a ver cómo va a cambiar toda su tonalidad y se van a volver nacarados, preciosos, como unas perlas. Cuando nuestros guamuchiles han llegado a esta cocción, cuando han aumentado ligeramente su tamaño y cuando le ves este color tan precioso, tan acarado como las perlas de la abuela, es el momento en invitar a nuevos elementos a nuestro guisado tan ranchero. Vamos a ponerle esta picardía, esta pungencia, esta sensualidad en tonalidad verde. Este es el chile serrano. En este momento yo voy a agregar un poco de sal en forma de cruz siempre para que les quede bueno. Un poco de comino. A mí de niño me decían comino porque yo era muy pequeñito, morenito y muy intenso. El comino es la especia con la que más me siento identificado. En este momento vamos a agregar los preciosos jitomates que ya fueron cortados en cubo. Y órale, que correspondan a esta colectividad, a esta fiesta. Los jitomates son como cuando llega más gente, pero que llega más gente que pone verdaderamente el ambiente a una fiesta. En lo que esto se está guisando, pues vamos a aprovechar el tiempo y vamos a empezar a aplaudir para hacer un sope gordo. Si usted ya no sabe nixtamalizar, anímese, pregúntele a su abuela, pregúntele a la tía, consulte la enciclopedia del chef Nico Mejía y aprenda a reconocer cómo tienen que ser las caricias del maíz. Aprenda a reconocer la masa como este juego primario. Aprenda a disfrutar, a revolcarse las manos y aprenda a saber cuándo está bien humectada. Cuando ya se empieza a formar esta bolita bien bonita, acaricie, pálpela, disfrútela. Juegue a que hace un trompo, juegue a su infancia. Y aquí le hacía falta un poco de agua bendita a nuestra masa y empezó a llorar la fuente de alegría. Vamos a aplaudir y aplaudir y aplaudir para poder hacer nuestro sope gordo. Aquí en Colima, cuando eras el hijo más chico, te decían, este es mi hijo el sope. Porque cuando terminabas de tortillar y la masa que te quedaban, decían, háganle una tortilla, el sope del perro. O sea, el último, el ultimito. Y a mí me decían así que yo era el sopillo. Eso no me gustaba mucho, pero ahora sí me gusta. Y vamos a llevar nuestro sol de maíz al comar. Y aquí lo vamos a dejar que se cosa bien precioso, ¿vale? Miren, nuestro guisado ya está. Miren nomás. Huele pero a joya. Revolcamos. Y vamos a agregar el último de los perfumes, el orégano. Listo. Y apagamos el fuego. Ya tenemos nuestro sope listo. Ahora le vamos a hacer toda esta cordillera tan preciosa como Colima rodeada por montañas. Por acá yo creo que va a vivir Matilde. Por acá van a vivir mis amigas de acá del remate. Y así todas, a cada una de ellas vamos a pensar. Todas. Si usted no tiene la destreza de mis amigas tortilleras del Mercado Constitución, pues agarre un trapito y váyale picando por aquí. Vaya pellizcándole alrededor. Como antes que te decían pellizquito de pulguita. O que te portabas mal y que te decían, ¡ay! te picó una hormiguita. Pues así también aquí. Vaya pellizcándole. Y así le vamos a hacer un ombliguito en medio, una alberquita también. Esto me encanta, me encanta, me encanta el soca. Lo vamos a regresar a nuestro comal un ratito porque le vamos a poner aquí la base y la bendición del mole dulce de Colima. Yo creo que a mí me bautizaron con mole. Nuestro mole dulce que corre en las venas. Y que tiene también este color aguajillo, el color del diablo, que se vuelve tan adictivo en nuestros paladares. Se va a nuestro valle Colimote. Y ahora sí, a nuestro precioso y renovado guisado de guamúchiles. Se va a ir a este marco tan barroco, tan precioso. Le vamos a poner aquí nuestro guisadito. A nuestro lienzo blanco vamos a aplicar un poco de ceniza para ayudar a que se vuelva alcalino. Y por supuesto para darle mucho fondo, mucho contraste. De dónde viene la ceniza. De mis historias cuando en mi fogón chayo soplaba el viento y mentiznaba todito. Pues ahora ese ha vuelto parte de mi esencia y parte del recuerdo de dónde venimos. Vamos a colocar nuestro sope. Mi mayor fortaleza son mis amistades. Mis amigas de Sacualpan que vienen y me traen sus productos. Mis amigas que me comparten generosamente sus conocimientos. Y que deciden compartir estos quelites, estos primeros guamúchiles conmigo y por supuesto con ustedes. Vamos a colocar aquí berro. Una magia. Vamos a poner molito por aquí, por todos lados. Después vamos a poner un poco de jocoque. Un poco de bonete. Le voy a poner un poco más de jocoque. Un poco de ceniza. Y le vamos a poner algo que nos ayude, que se vea dorado. Pero acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Ese sí es oro. Pero el verdadero oro, la verdadera joya de nuestro plato es el guamúchil. Lo demás es pura fantasía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!